El dinero no es un tema de adultos, también involucra a los niños, cuenta Guillermo Escobar, vicepresidente de desarrollo de mercados para Mastercard. Lea también, logra que tu quincena te rinda, la gente que ahorra desde pequeña mantiene el hábito durante toda su vida, es similar a comer saludable o practicar un deporte, dice. Lea también, cargos no reconocidos que hacer si te pasa, fomenta que los niños se enfoquen a cumplir metas de ahorro, pexgear.com además tiene repercusiones a corto y largo plazo en la formación de los pequeños, agrega Roxana Chávez, coordinadora de calidad del Instituto Andersen. ¿Qué es lo que hacen en casa? Además, emplear trucos sencillos como depositar monedas en un bote o hasta abrir una cuenta en familia. ¿Qué son las metas? Son cosas que motivan a los niños, puede ser el anhelo de tener un videojuego, un celular, un juguete o un viaje. Con ello, los niños o jóvenes entenderán que el dinero es limitado y deben administrarlo para conseguir lo que quieren. Deben ser objetivas, es decir, tener en claro de dónde parten, a dónde quieren llegar y cuándo las lograrán. Hay que darles domingo, sí, siempre y cuando se acompañe de reglas y persiga objetivos claros. Se convertirá en el ingreso disponible para que se forme un hábito de ahorro, pero también es recomendable que una parte se destine a uso recreativo. Por ello, una buena alternativa es hacer un calendario o programa de ingresos y metas a cumplir. Aunque se aconseja hacerlo desde pequeños, lo común es que se otorgue a partir de los 6 años, cuando saben sumar, restar, contar y son más conscientes. Regalar una alcancía es un buen inicio, pexgear.com si se vale adelantarle el domingo o los ingresos que recibirá con su primer empleo, siempre y cuando sea responsable, es decir, sea para un buen objetivo, que hábitos impulsar, 4 a 5 años, inician guardando su dinero en una alcancía. Incluso, pueden hacerla juntos como una manualidad, 6 a 9 años, aprovechar herramientas y temáticas tecnológicas, como el celular, para hacer cuentas, 10 a 14 años, reciben su primera tarjeta de crédito, con extrema supervisión de los papás, 15 a 18 años. Se aconseja que entren al mercado laboral con su primer trabajo, tal vez uno por temporada, qué hacer con la primer tarjeta, se recomienda un producto de prepago o débito acorde a su edad. Es importante enseñarles cómo usarla y las restricciones que implica, para mayor seguridad puedes apoyarte de las apps y alertas que te indican cómo la usa, para qué, dónde y a qué hora. Otra alternativa son las cuentas de ahorro en las que, aunque el rendimiento es bajo, se acumulan recursos, en esta nota, educación financiera, finanzas personales, hábitos de ahorro.